Para validar una idea de negocio no necesitas levantar cientos de miles de dólares de capital ni mucho menos pagar por desarrollar un producto. Nuestro invitado de hoy, Tomás Berkovich, tardó 10 días en construir su MVP con una página web conectada a un Google Sheets. Tomás es CEO y cofundador de Global66, una plataforma de remesas internacionales cuya visión es convertirse en el banco digital sin fronteras para individuos y empresas en Latinoamérica. A la fecha, Global66 atiende a más de 500.000 clientes en toda la región y ha levantado 20 millones de dólares de fondos como Kona Capital, Magma Partners y Clock Tower Technology. Tomás nos contó paso a paso el proceso de construir el MVP de Global66, qué herramientas utilizaron y en qué momento deciden empezar a escribir código para escalar su producto. También hablamos de su estrategia de marketing y cuáles son las claves para implementar un programa de referidos exitoso. Gracias a Camila Segura de Global66 y Pedro del Campo de Magma por sus inmejorables recomendaciones para esta entrevista. Hola Tomás, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola Enzo, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, encantado de tenerte. Tomás, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo ya está el fascinante mundo de las startups. Uy, a ver, vengo de familia de inmigrantes. Todos mis abuelos llegaron, o bisabuelos llegaron desde distintas partes. Y tanto mis abuelos como mis padres, todos siempre, digamos, emprendieron de una u otra manera. Antes el mundo del emprendimiento era bastante distinto a lo que es hoy día, pero bueno, mi abuelo tuvo peletería, cosas de pieles, después tiendas de ropa. O a mi otro abuelo tenía lava seco. Entonces, siempre vivía en familia. O sea, creo que eso, algo desde pequeño me tiene que ver quedado. Y desde muy chico me gustó hacer cosas. Fui vendedor a los 12 años. Me fui a un shopping center a tocar las puertas a ver que alguien me contratara para trabajar en el verano. Ahí logré, me contrataron en una tienda esquí de vendedor. Después, como a los 14 años, empecé a trabajar de mozo, o sea, de mesero en un restaurante. Fui DJ con mi mejor amigo desde los, también, 13, 14 años. Y así, digamos, es algo, creo que hay algunos que venimos con ese chip como medio de fábrica, o que lo adquirimos muy chico. Yo creo que por ahí yo soy uno de esos, digamos. Hay otros que se van haciendo en el camino, pero desde muy pequeño me gustó hacer cosas. Hacer, lograr, generar valor. Súper. Ahora, brevemente cuéntanos qué es Global 66. Mira, con Global 66 estamos construyendo un banco digital global. Ese es el, hoy día existen soluciones financieras a nivel local. Y hay bancos que son globales, digamos que tienen marcas globales, pero cuando tú entras, y a mí me ha tocado vivirlo en persona porque viví en Londres, y un banco que ocupo en Chile, pedí que me abran, que también está en UK, que me abran, abrí una cuenta ya, fue, me demoré tres meses, estuve que ir tres veces a la sucursal. Y me di cuenta que todo es diferente. O sea, los sistemas son diferentes, las plataformas, los productos, las personas no hablan entre sí, y lo único común es la marca, ¿ya? Y eso para, hoy día, ciudadanos globales, hoy día, personas como tú que saltaron de Perú a San Francisco, hoy día estás en DF, tú eres un ciudadano global, las soluciones locales son difíciles. Cuando tú te llegas a un país nuevo, es muy difícil abrir una cuenta, que te presten dinero es imposible. Y a las empresas les pasa lo mismo, abrir una startup y escalarla por Latinoamérica, es muy doloroso porque tienes que ir país por país abriendo cuentas, o sea, abriendo sociedades, cuentas bancarias, contadores, abogados, y eso toma tiempo y mucho esfuerzo, dinero y todo. La visión de Global es construir un banco digital para ciudadanos y empresas globales, que independiente de donde tú estés, Global 66 va a estar ahí contigo, hoy día tenemos transferencias internacionales a más de 50 destinos, tenemos transferencias instantáneas, peer-to-peer, entre usuarios en la misma moneda o distintas, yo te podría estar enviando dinero desde ahora, que yo estoy en Santiago, Chile, de manera instantánea a tu billetera de Global 66 en dólares, en soles, en pesos mexicanos, en la moneda que tú quieras, y te llega al instante. Acabamos de lanzar, bueno, lanzamos el año pasado nuestra billetera multimoneda, tú puedes tener y convertir tu dinero a dólares, a euros, a cualquier moneda latinoamericana, y acabamos de lanzar la semana pasada nuestra tarjeta Mastercard en Perú, como primer mercado. Entonces, parte del objetivo es eliminar toda la fricción en el proceso de pago. Por ejemplo, tú tienes un familiar, tu mamá o qué sé yo, que le quieres enviar dinero, le vas a poder enviar un, ya puedes enviarle un peer-to-peer instantáneo a su billetera en soles, o en dólares o lo que sea, y ella tiene automáticamente una tarjeta Mastercard para ir al supermercado, a la farmacia o lo que necesite comprar. No tiene que pasar tiempo, para ti es dos clics, ella lo recibe inmediatamente y tiene su tarjeta Mastercard sin costos de mantención absolutamente, digamos, gratuita para poder, digamos, llevar su vida financiera de manera sana y tranquila. Esa es la visión, la visión es construir productos que le agreguen valor, tanto a las personas como a las empresas en Latinoamérica, ayudar a los emprendedores a escalar. Imagínate, a mí me ha tocado escalar dos empresas por Latinoamérica, y es muy doloroso lo que hablábamos antes. Con Global 6.6, una empresa va a poder abrir su cuenta en cinco minutos, digital, gratis, y tener billeteras en todos los países para pagar, recibir pagos y operar en toda la región con una sola cuenta. Genial, y resuena mucho conmigo, porque como decías, a mí me tocó vivir este dolor por doble, cuando llegué a México y cuando llegué a Estados Unidos, y pese a estar legal y todo, era un problema. Ahora, ustedes empiezan con transferencias internacionales, como estabas contando, y quizás la siguiente pregunta es un poco tonta, pero estoy seguro que la mayoría que hemos enviado dinero internacional a familiares, o amigos, nos vamos a sentir familiarizados. ¿Por qué es tan caro enviar dinero a otro país a través de métodos tradicionales, como Western Union, MoneyGram, o los mismos bancos? ¿Y por qué les ha costado tanto, digamos, evolucionar, o hacer algo más interesante, o más barato y accesible? Mira, la primera te la puedo contestar, creo que con argumentos de alto nivel, pero que son económicamente, digamos, hacen sentido, y la segunda no lo sé porque no trabajo en esa empresa, entonces no sé por qué no han evolucionado más rápido, pero lo puedo también, podría adivinarlo. ¿Por qué es caro? Es porque la capacidad instalada que tienen y la infraestructura que tienen es muy pesada a nivel de estructura de costo. En el fondo tiene sucursales en millones de países y distribuidores que lo hace que su costo de operar y de realmente mover el dinero es muy alto. Entonces no pueden cobrar mucho menos porque si no, la empresa estaría perdiendo dinero y no tendría sentido. ¿Por qué no ha avanzado más rápido? Yo creo que aquí hay cosas de mentalidad. Justo ahora me estoy leyendo el libro, releyendo porque me lo había leído hace unos años atrás, el libro de Rick Hoffman del fundador de Netflix, el No Rule Bulls, creo que es como, digamos, sin reglas o algo así se llama. Y lo que habla es su historia con Blockbuster, que él dice que se sentó con, no sé, el presidente de Blockbuster en Estados Unidos para tratar de venderle Netflix en un minuto que estuvieron mal económicamente y que el fundador de Blockbuster le dijo, ¿para qué te necesito? O sea, yo tengo toda la capacidad instalada, la marca, gano plata, tengo millones de clientes, tú, nada. ¿Ya? Y el problema que tenía es que, claro, tenía una operación muy robusta física, pero no tenía la capacidad tecnológica y no tuvo la visión que tuvo, digamos, que tuvieron las personas de Netflix para desarrollar el negocio digital. Entonces, hay muchos incumbentes que están avanzando en sus plataformas y en sus propuestas digitales, algunas van más avanzadas que otras, pero sin duda van a llegar, el tema es cuándo van a llegar y en todo caso uno de nuestros productos son las transferencias internacionales. Nuestra propuesta de valor es mucho más completa y global que eso y apunta a un público probablemente diferente al que ellos tienen. De nuevo, apuntamos acá a ciudadanos globales, a personas que son y quieren ser globales desde que viven o quieren vivir en otro país o viajan o consumen productos y servicios globales. Ese es el cliente de Global 66. Lo mismo en las empresas. Son empresas que tienen operaciones para afuera, compran, tienen personas contratadas en otros países, se expanden a otros países. Esa es la empresa a la que Global 66 busca ayudar. Súper. En esa línea, guíanos un poco por la tecnología que han creado en Global 66. ¿Cuáles son esas capas de esta operación que ustedes, digamos, reemplazan o donde generan eficiencias con tecnología que les permite traducirse, digamos, en ahorros de costos y tiempo para sus usuarios? Bien, yo te diría, a ver, hay tres capas que son las claves, digamos, para que esto funcione, ¿ya? Una es la capa de, llamémosle, de UX, ¿ya? Entendido en cómo le hacemos la vida más fácil al cliente, ¿ya? Y eso con tecnología y procesos simples de cara al cliente es uno de los factores, creo, que críticos. Lo segundo es cómo eso al final va muy de la mano de la tecnología, de cómo la tecnología que desarrolla permite, digamos, hacer algo que, por ejemplo, en remesas, que un cliente normal se demora varias horas porque tiene que salir de su casa, tomar un transporte, gastar dinero, llegar a hacer una fila, pagar, y qué sé yo, cómo lo permite hacerlo en dos minutos desde el celular, desde cualquier parte, y que eso ocurra, ¿ya? Y la tercera es una capa de infraestructura, que esa es bien, llamémosle, análoga, ¿ya? Y es lo que nosotros venimos invirtiendo mucho desde el principio, hace tres años, y algo que partimos es generar una infraestructura regulatoria en diferentes países y de partnership robusta que nos permita tener muchas opciones de pago, de pay-in, digamos, para cargar la billetera, para sacar el dinero, y eso es algo que toma tiempo, que requiere, digamos, el trabajo más onólogo de hacer partnership alianzas con otras empresas, con bancos, sacar regulaciones, que son procesos que demoran uno, dos, tres años, dependiendo del país, que requieren mucho capital inmovilizado. Te diría que no hay magia, pero es una combinación de esas tres cosas. Ahora, te confieso que soy usuario de TransferWise. Cuando trabajaba como independiente desde México para Estados Unidos, era más sencillo tanto para la compañía como para mí cobrar a través de TransferWise, pues tenía una cuenta bancaria en Estados Unidos en dólares. Y dicho esto, las transferencias internacionales son por diseño un mercado internacional, ¿no? Por lo que entendería que, pues, estás enfrentando competencia no solo a otros jugadores locales que puedan surgir en Brasil, en México, etcétera, sino jugadores globales como el mismo TransferWise. Cuéntanos, ¿qué ventajas competitivas existen o puedes construir siendo un jugador local versus otros, digamos, competidores globales? Bien, a ver, lo primero te diría que a nivel de talento en Latinoamérica tenemos el talento para competir con un WISE, como dices tú, o cualquier otra empresa global. Y creemos y estamos convencidos que ahí tenemos un espacio para la pelea. Pero nosotros hoy día estamos concentrados en apoyar y dar soluciones a personas y empresas en Latinoamérica principalmente. O latinos en otras partes. Tenemos operaciones en Estados Unidos también, por ejemplo, partiendo, incipiente, pero para ayudar a los latinos que quieren, que tienen familia o quieren operar con Latinoamérica. Y en ese sentido estamos apuntando por ahora a segmentos diferentes. Y la infraestructura, de nuevo, como hablábamos, esto tiene una capa de tecnología UX, pero tiene una capa de infraestructura y regulación muy relevante, ¿ya? Y esa es la que nosotros llevamos mucho tiempo construyendo y que no se construye de un día para otro. Y Latinoamérica es muy diferente en Europa, por ejemplo. Uno saca una regulación en un país y existe una especie de passport, de pasaporte, en que tú puedes con esa licencia operar en casi toda Europa, ¿ya? Eso en Latinoamérica no existe. Ya hay que ir país por país sacando regulaciones y un proceso, de nuevo, tedioso, lento. Y los reguladores en Latinoamérica son diferentes a los reguladores en Europa o en Estados Unidos. Entonces, creemos que ahí tenemos un camino recorrido que es relevante en la región. Y, bueno, hoy día tenemos una masa crítica de clientes que operan todos los meses con nosotros, que tenemos esta solución peer-to-peer, que no la tienen otros players, que te permite, de nuevo, mover dinero de manera instantánea entre países con dos clics. Y eso te lo permite, de nuevo, la tecnología y la infraestructura. Qué interesante lo que hablas del punto de la infraestructura conectado a la regulación. De hecho, el mayor problema que tenía utilizando TransferWise era que las tarjetas de Mastercard no estaban disponibles en Latinoamérica. Estaban disponibles en todos lados, menos acá. Y, claro, imagino que el go-to-market o el construir la infraestructura en Europa, en Estados Unidos, es considerablemente más sencillo que en Latinoamérica. Y eso, a finales de cuentas, se convierte en una, digamos, un mode, una defensibilidad para ustedes. Bueno, hoy día tú, por ser peruano también, puedes hacer tu onboarding desde Perú y ya puedes sacar tu tarjeta Mastercard Global 66 y ocuparla en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que quieras. Es enviar dinero desde Estados Unidos hacia donde, o sea, ya puedes ser un ciudadano global con Global 66. Tengo la tarea pendiente. Y después me mandas el feedback, el feedback. De todas maneras. Hace poco se unió una persona a mi equipo en Startupiable que está basada en Venezuela y no tan sorpresivamente la mejor manera de pagarle, tanto por velocidad como costo, que era literalmente cero, fue utilizando una criptomoneda estable a través de una casa de cambio online. ¿Qué rol crees que juega cripto, digamos, en el futuro de, digamos, las remesas internacionales? ¿Y cómo crees que esto afecta al modelo de negocio de compañías como Global 66 u otros jugadores? Bien. Justo salió un artículo de TechCrunch que nos preguntaba lo mismo hace un par de días. A ver, nuestra visión, por ahora, hay ciertas rutas que efectivamente hay soluciones que pueden ser convenientes con cripto, stablecoins y qué sé yo. Pero en general, todavía la tecnología, llamémosle antigua, que no es antigua, digamos, pero una tecnología peer-to-peer, que es la que usamos mucho en Global 66, que es basada, digamos, en un core bancario, en tener infraestructura local en los países y todo, es más eficiente todavía que el cripto. ¿Y por qué? Porque todavía el costo, cuando tú haces una transferencia, por ejemplo, de Perú a Venezuela, tienes que pasar de moneda local, digamos, fiat, que vendría siendo el sol, a cripto, ¿ya? Y ahí tienes un spread de tipo de cambio que en general, sobre todo en mercados y líquidos, es muy alto. Después tienes la transferencia, que la transferencia es muy eficiente, efectivamente, con cripto, porque es rápida y el costo es bajo. Pero después tienes que pasar, en el destino, en este caso en Venezuela, de, de nuevo, de la stablecoin, no la cripto, a fiat, a bolívares, o a dólares, o a la moneda que quieras pagar en Venezuela. Y todavía la suma de esos costos es bastante mayor en general que las otras metodologías. Entonces, yo creo que van a, yo creo, yo soy un cripto y líder a todo esto, creo que hoy día no están ahí todavía para hacer, digamos, para realmente tomar un market share, una posición de mercado relevante versus otros métodos. Pero sí creo que hay una probabilidad que no es baja, que en el futuro sí lo sean, cuando bajen un poco las volatilidades, se hagan más líquidos los mercados, y estos spread de entrada y salida, llamémoslo, de fiat a cripto, de cripto a fiat, bajen. Pero esa es nuestra visión hasta el momento. Genial. No, me hace mucho sentido. Gracias por esta explicación. Ahora me gustaría pasar a un siguiente tema, que es un poco el origen de Global66, a partir de su MVP. Me pareció una historia genial. En entrevistas anteriores cuentas, cómo, digamos, empiezan con un MVP construido sobre Google Sheets, que es el Excel de Google. Y lo interesante es que suene, pienso que puede ser muy útil e inspirador para otros profesionales que quieren emprender, pero no son técnicos. Cuéntanos paso a paso cómo hicieron, digamos, este MVP sin programar, y qué herramientas utilizan en este proceso. Bien, a ver, para un MVP, lo más rápido para mí es probar el Product Market Fit rápido, y gastar los menos recursos posibles, tanto a nivel de dinero, de tiempo, para ver si hay, como decimos acá, si hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. Ya me quiero tirar el piquero cuando hay agua, no cuando no hay agua. Entonces, buscamos la forma de partir un MVP lo más rápido y económico posible, y lo que hicimos fue, éramos un equipo de tres personas en ese minuto, desarrollar un front simple con un cotizador, que lo desarrolló Julio, que está acá en Global también, con un cotizador que por detrás estaba conectado a Google Sheets. Ese cotizador iba a buscar los precios, a un motor de precios que contrataba en el mercado de una API que no me acuerdo, pero él costaba 20 dólares al mes, era económica, y por detrás todos los resultados de esas cotizaciones de pares de moneda, al principio era una ruta desde Chile a Perú, entonces yo quería mandar 100.000 pesos y eso me decía que en Perú me iban a llegar, no sé, 400 y tantos soles, por decir cualquier cosa. Y después, eso y un formulario de nuevo en Google, que tú ponías tus datos, nombre, apellido, qué sé yo, dirección, los datos necesarios, y eso por detrás iba llenando un Google Sheets. Entonces era una fila que decía, mira, Enzo está cotizando mandar 100.000 pesos desde Chile a Perú que le da tantos soles y todos sus datos y qué sé yo. Y eso por detrás nos metíamos al banco y hacíamos las transferencias. O sea, así de arcaico, por decirlo de alguna manera, pero era la manera de probar si había clientes dispuestos con el dolor, con la necesidad y así de a poquito empezamos a crecer y estaba la necesidad, estaba el dolor, digamos, porque de nuevo, las personas, el proceso hoy día es muy friccionado, muy caro, requiere mucho tiempo con otras empresas. Entonces, lo increíble de todo esto, el mundo financiero es difícil de partir porque ¿quién confía en una empresa, mira, en una página web nueva y yo pasarle, no sé, 100.000 pesos por poner un número que son, no sé, 120 dólares, tengo que confiar y ¿cómo confío en una empresa que no existe? Entonces, romper esa barrera al principio es muy complejo y hay que ser, creo que bien creativo y innovar para buscar formas de que la gente empiece a confiar. Y así de a poquito partimos. Cuéntanos qué fue clave para generar esa confianza, sobre todo cuando tienes un producto tan sencillo, la persona que está mandando dinero no está yendo a una oficina y ve pues el local y sabe que hay alguien detrás porque tiene que haber capital para, digamos, sostener esa operación, etcétera, que era una página web simplemente. Sí. Mira, trabajamos mucho en, a ver, en entender y conocer al cliente y en construir una reputación online. Entonces, tratábamos de hablar con los clientes al principio, casi todos los que cotizaban, le pedíamos el teléfono, llamábamos, empezamos a pedirle reviews a los que tenían buena, 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 buena experiencia, que nos dejaran un review en Google, en Facebook, en alguna parte, diría, construyendo confianza, básicamente, a través de comunicación directa con los clientes y como otros le cuentan y al final, cuando las cosas funcionan y son mucho mejor que la alternativa, se empieza a generar un boca a boca medio natural, ¿ya? y es lento, no es rápido, pero de a poquito vas construyendo. Tú ya habías trabajado, digamos, con tecnología en tus startups anteriores, en EasyTech y Couponatic. Algo que me genera curiosidad es, ¿por qué decidir empezar sin código, de una manera tan sencilla? Uno pensaría que un emprendedor como esa experiencia, pues, va a lanzar algo más complejo en un inicio y, digamos, ¿qué ventajas ganas al iniciar la compañía usando, digamos, un producto mínimo viable con este enfoque tan mínimo? Es que para mí es la única forma de partir. O sea, hay que buscar partir de nuevo con los menos recursos posibles, lo más rápido posible, porque lo más probable es que lo que uno tiene en la cabeza como visión no es exactamente lo que el cliente quiere y, por ende, hay que ir validando un montón de cosas y iterando muy rápido. Entonces, cuando tú te cierras a construir un código que demora meses probablemente en hacer algo bueno, o sea, sale al mercado y probablemente te va a pegar contra la pared. Entonces, de nuevo, para mí no hay otra manera de partir. Súper. Ahora, me imagino que tenían un conjunto de hipótesis que querían validar y, digamos, no sé, si alguna métrica de, ¿sabes qué? tantas transacciones, tanto volumen, tantos usuarios y, ok, a partir de ese momento vamos a empezar a programar. ¿Cómo piensas acerca del momento correcto para empezar a escribir código? ¿Cuándo dirías que es muy pronto? ¿Cuándo dirías que es muy tarde? Mira, por ahí dicen, creo que uno de los founders de Airbnb lo decía, haz todo manual hasta que ya no puedan más, hasta que ya la demanda, digamos, ya no te dé para hacerlo manual, ¿ya? Y ya tenga, al final tienes que hacer la ecuación, no sé, te voy a inventar un proceso manual que requiere primero, bueno, una persona unas horas de su tiempo, después una persona full time, después dos, después tres, bueno, al final es, ¿cuánto te cuesta automatizarlo versus cuánto te está costando el mantenerlo? y hay un tema siempre de prioridades, entonces, no se puede automatizar todo, o sea, en el largo plazo sí, la gran mayoría de las cosas, pero hoy día ¿qué me preocupo? De automatizar algo que lo puedo hacer manual y no es tan caro hacerlo manual versus desarrollar algo que sé que me puede, que puede ayudar a la compañía a pegarse el siguiente salto, ya sea a nivel de producto, de conexión con un partner, con una API, diferentes cosas, entonces, es muy difícil decir el cuándo acá cada, y ahí está la magia, creo, gran parte de la pega, digamos, del trabajo, de, digamos, de los equipos es priorizar bien y la realidad de cada compañía es diferente, entonces, ¿en qué minuto realmente meterle? Pero como regla, yo diría, hasta que no depara más, o hasta que estés viendo que no depara más, porque tampoco puedes construir de un día para otro, nosotros te diría que estuvimos como cuatro meses operando en el MVP y ya llegamos a un nivel de, no sé, podríamos haber estado haciendo entre 100 y 200 operaciones al día y recién ahí dijimos, ya, el equipo, vamos, construyamos la plataforma, ya, y esa plataforma la construimos también, MVP, en tres meses, un equipo de cinco personas atómicos, que son los tech founders de Global, que están todos acá todavía, construyeron la versión MVP, que salió live en cuatro países a la vez, pasamos de una ruta como a 100 rutas de una y aguantó y de, bueno, y sobre eso fuimos construyendo, pero siempre pensaba con una arquitectura desde el principio que fuera escalable. Genial, ¿qué grandes lecciones nos has dejado con eso último? Global no es tu primer emprendimiento y paradójicamente, digamos, creo que un emprendedor pensaría, como te decía, que más experimentado va a ser mucho más sofisticado al validar sus ideas, creo que nos has mostrado que es todo lo contrario, entonces, me gustaría saber en qué se diferenció el MVP que hiciste en Global 66 versus tus compañías anteriores y cuál crees que son los errores más grandes que cometen los emprendedores en el proceso de validar sus ideas de negocio. Yo te diría que la metodología de, o sea, todo, te diría que todos mis emprendimientos en general en los que he estado involucrado de alguna manera parten con lo más básico posible. Planilla Excel el primero, después, bueno, el MVP en Google que era difícil hacerlo 100% manual, pero construimos un MVP también fue como en dos meses y medio construimos la plataforma básica para salir al mercado y, entonces, eso no, te diría que para mí, en mi manera de pensar y hacer, de partir los proyectos no ha cambiado. Sí ha cambiado mucho mi primer business plan cuando partimos Zeta Pricing, que es una empresa de revenue management para la industria del cine, el business plan tenía 70 páginas y me hubiera demorado dos meses en escribirlo. Por supuesto, estoy seguro que nadie se lo leyó, logramos levantar capital con dos inversionistas ángeles que les tengo mucho cariño y estoy seguro que ni uno de los dos, no le he preguntado, pero les voy a preguntar, estoy seguro que ni uno de los dos se lo leyó completo, seguro. Y hoy día, ¿qué? Hago un business model Canvas y listo, y ya, y vamos y bueno, puedes escribir la estrategia, en Global escribimos nuestra estrategia que debe tener, no sé, 10 páginas, que hasta el día de hoy está live y la revisamos todos los años y le hacemos algunos ajustes, pero era un poco plasmar la visión y ya, y ya. Global 66 no es tu primer emprendimiento en tecnología y paradójicamente uno pensaría que un emprendedor más experimentado sería más sofisticado al momento de validar sus ideas. En cambio, ustedes empiezan la compañía con un producto mínimo viable sobre Google Sheets, construyen unos pocos días y hoy pues atienden a más de medio millón de clientes. ¿En qué se diferenció tu MVP en Global 66 versus tus compañías anteriores? Enfocarse en cosas que no agregan valor, ¿ya? Al principio. Desde, sé, cosas más antiguas, pero enfocarse en mandar a hacer tarjetas, en hacer un sitio web informativo, en cosas, en la marca, en registrar la marca, en, o sea, la única, el único foco de un emprendedor es llegar, al principio, digamos, es llegar al Product Market Fit, el único, el resto da todo lo mismo, la marca da lo mismo, si el nombre que querías, después registras otro, de todas esas cosas que solo te, te quitan foco y te nublan, dan lo mismo. Lo único importante es llegar al Product Market Fit y por supuesto que para llegar a ese Product Market Fit es construir un equipo inicial de personas talentosas, o sea, con un buen equipo inicial, chiquitito, lean, y estar, digamos, obsesionado con llegar a ese Product Market Fit y la única manera de llegar a ese Product Market Fit es estar muy cerca del cliente, estar hablando con el cliente, viendo qué necesita, viendo dónde están sus dolores, viendo cómo le agregas valor más allá de lo que le ofrece el mercado en general. Eso es. Buenísimo. Una vez que alcanzan Product Market Fit en Global 6.6, una de las claves de su éxito y crecimiento fue su programa de referidos. Cuéntanos cómo fue esa estrategia de Go to Market en un inicio y por qué utilizar referidos les funcionó tan bien. Sí, yo te diría que referidos con el programa y a nivel orgánico también. Hoy día entre el 60 y el 70% de los clientes de Global llegan, llamémosle por referidos, orgánicamente. ¿Ya? Es muy poquito lo que le estamos pagando a las plataformas siempre que lo definimos en la estrategia que nosotros no queríamos depender de Google, Facebook y los grandes advertisers para atraer a nuestros clientes. Siempre nos planteamos como que queremos ser una compañía como de Product Driven Growth. En el fondo que nuestro crecimiento venga porque construimos un producto que soluciona dolores, es simple, tiene bajas barreras de entrada y al final que le agrega mucho valor a los clientes. Entonces, no hemos preocupado, bueno, tenemos un programa referido en que, digamos, le regalamos al que invita y al que recibe. Antes eran descuento en remesa, hoy día es dinero directo al wallet, como a la billetera, como tenemos diferentes productos, las personas pueden comprar dólares o pueden enviar una transferencia instantánea entre usuarios o pueden hacer una remesa. Bueno, es plata al final que de hecho si quieren la pueden retirar o la pueden usar con su tarjeta Mastercard en el caso de Perú. Es dinero. Pero más allá de eso, como nuestro foco ha sido construir este producto y esta reputación online que a los clientes, digamos, les genere confianza global y hoy día tenemos muy buenos ratings en Google, en Trustpilot, en App Store, en Play Store. Bueno, ese es el foco hoy día orgánicamente por buscadores orgánicos también llega a una parte importante de nuestros clientes. Esa ha sido un poco la estrategia. Súper. Me gustaría hacer doble clic en la parte de programas referidos y esas recompensas que le das a los usuarios porque durante los últimos dos o tres años hemos visto a plataformas de taxi, de delivery, de comida, utilizar estos mecanismos de recompensa pero llegó a un punto creo donde básicamente se regalaba dinero sumas que parecían exageradas para el consumo 20, 30 dólares y uno piensa que con los problemas de rentabilidad y Unit Economics que han tenido varias de estas compañías no parece que estos programas de referidos y recompensas hayan sido muy exitosos al implementar ese programa ¿cómo te aseguras que sea una estrategia de adquisición rentable y evitar caer en el regalar plata? Mira, yo no sé porque no le conozco los Unit Economics a esas compañías pero sí como los diseñamos nosotros acá hay dos dos cosas claves ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente? el CAC que ahí viene la definición que dices tú cuánto estoy dispuesto a regalarle a cada punta y ese es lo que le regalo a las dos puntas al final me hace mi CAC mi costo de adquisición de cliente ¿cuál es el Lifetime Value? ¿cuánto dinero me van a dejar en el tiempo esos clientes? ¿ya? entonces todo esto se trata de tener una ecuación de Lifetime Value a CAC que sea positiva al fondo si me cuesta uno traerlo ese cliente me tiene que dejar más de uno en el tiempo para que realmente esto sea negocio y ojalá sea tres, cuatro, cinco X veces más en el tiempo entonces como lo hacemos nosotros tratamos de entender bien cuál es nuestro Lifetime Value y aquí en el fondo por país por canal al final los promedios esconden muchas cosas y en función de eso definimos hasta cuánto podemos digamos regalarle o pagarle a nuestros clientes por un programa referido por ejemplo o también esta misma lógica tiene para la inversión en cualquier canal cuando cuánto estoy dispuesto a pagarle a Google porque me traiga un cliente bueno va en función de cuál es el Lifetime Value de ese cliente en el tiempo entonces diseñamos y vamos testeando vamos testeando la elasticidad de los clientes y si le regalo más invita más bueno qué tanto más y cómo eso me cambia los 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 Unit Economics ya creo que eso es clave para tener programas que sean sustentables en el tiempo y y empresas al final que sean sustentables en el tiempo super no hace mucho sentido a primera vista suena que su producto tiene un gran fit con este tipo de programas por la dinámica de enviar y recibir dinero peer to peer por el hecho de que tienes pues como decías ciudadanos globales gente que está en distintos países y comparte participa en familia o amigos o negocios y hay mucha mucha interacción entre los mismos usuarios ¿qué tipos de productos o negocios crees que hacen mejor fit con ese tipo de programas referidos? en general se ocupa más para 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 compañías B2C digamos que atienden a consumidor final como dices tú plataformas de 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 delivery de e-commerce se ocupa mucho etcétera nosotros estamos empezando a testear también tenemos ahora un programa referido en que puedes invitar empresas o sea personas o empresas pueden invitar empresas a global 66 y como el lifetime value de una empresa es bastante mayor en general que el de una persona el premio puede ser bastante mayor de hecho hoy día creo que estamos dándole 100 dólares a las personas o empresas que nos traen una empresa como cliente tú dices wow es mucha plata claro lo que pasa es que si una empresa hace todos sus pagos internacionales con global 66 digamos y tiene pagos recurrentes ya sea a freelancers o personas que trabajan para la compañía en otro país importaciones pagos de servicios son montos de dinero bastante más grandes que dan los unit economics dan para darle un premio mayor buenísimo ya para ir cerrando esta sección creo que son pocas las compañías en latinoamérica que han implementado exitosamente programas referidos a escala que otros factores crees que son clave para que una estrategia de este estilo sea exitosa que volvemos yo creo que todo nace desde el producto si el producto si tienes clientes que realmente aman el producto ahí estaba revisando en la mañana algunos feedback de referido y tenemos clientes que realmente nos dicen los amo ya porque y tengo varias historias pero personas que realmente le solucionamos un dolor personas que tenían que viajar dos o tres horas a un pueblo para ir a hacer una fila a Western Union porque les queda lejos de la casa y ahora lo hacen en dos minutos del celular o sea esa persona de verdad nos dice me regalaron un día un día al mes de mi vida porque le tengo que mandar dinero a mi hija en otro país entonces cuando tienes logras construir un producto que a muchas personas les gusta esas personas digamos quieren compartirlo los seres humanos nos gusta compartir las cosas que nos funcionan y que realmente tenemos como esos esos minutos wow como oh esto se pasó entonces creo que todo nace de ahí después los premios evidentemente hay que calibrar dónde realmente está ese punto de inflexión que la persona dice ya con este premio voy a invitar o voy a invitar a más amigos y también el premio para el que recibe que dice ya chuta si me está regalando un dólar quizá no se justifica pero si me regalan cinco bueno ya son cinco dólares o diez entonces creo que todo nace desde el producto eso es lo más 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 importante y después viene bueno de darle buenos premios y por supuesto que el programa funcione bien que si hago clic en el enlace me abra bien y me pueda registrar tenga un onboarding más o menos simple que para la industria financiera es más difícil porque con regulaciones tienes que digamos pasar por pruebas de vida te tienes que sacar selfie sacarle foto a tus documentos de identificación entonces onboarding en la industria financiera digamos de los que lo lo hacemos bajo la ley bajo las regulaciones es más complejo pero ahí está el desafío y lo creo que lo más interesante de un programa referido es exitoso es que es una validación más de tu producto market fit por más plata que creo que ofrezcas el cliente pues digamos a cierta escala no van a seguir recomendando tu producto si es que efectivamente no es bueno porque uno tampoco va a recomendar productos que sean malos a sus amigos o familiares 100% no y lo otro que nos pasa a nosotros es que nosotros preferimos darle la plata a nuestros clientes o sea entre pagarle te voy a inventar 10 dólares por 50 cosas a google o a facebook y pagárselo a clientes de nosotros prefiero lejos pagárselo a clientes de nosotros totalmente nomás llegamos al segmento final de la de la entrevista este se llama gronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que tomaría escribir un tweet es decir menos un minuto ¿estás listo? estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile ¿qué libro debería leer y por qué? No Rule Rules el de Rick Hoffman de Netflix que es el que estoy releyendo ahora la verdad es que te habla de la cultura del talento ¿ya? cómo el talento realmente y si tienes una disciplina en el talento en la compañía cómo el talento realmente hace la diferencia y si tú tienes realmente talento dentro de la compañía y puro talento puedes liderar con contexto y dando libertad prácticamente total y eso va de la mano de una responsabilidad entonces las personas toman las decisiones solos tienen autonomía total para operar se hacen responsables de sus de sus acciones pero desde cosas básicas como políticas de viaje vacaciones la persona es totalmente libre de y lograr eso es un desafío gigante pero creo que las empresas que lo logren y Netflix lo demuestra tienen todo para lograr su objetivo ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? más que cambiar acelerar te diría yo vengo yo soy emprendedor hace casi 15 años y en esa época éramos muy pocos y ya y la industria no estaba desarrollada ni a nivel de financiamiento ni nada pero el pensar global realmente de nuevo ha ido cambiando los últimos años en Latinoamérica pero tenemos que acelerarlo tenemos el talento tenemos el potencial tenemos el mercado en Latinoamérica somos 660 millones de habitantes en Estados Unidos son 330 o sea somos el doble de Estados Unidos en tamaño de población por ejemplo por supuesto que el PIB es un poquito más chico pero la oportunidad está hay que tomarla ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debía entrevistar y por qué? el Hanan Nust Hanan es el founder de Keylock que partió a pulso solo y hoy día tiene una empresa maravillosa que la hizo orgánicamente y es digno de conocer su historia genial Tomás eso ha sido todo por hoy un gusto sostenerte acá y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio bye bien gracias Enzo bye Chau 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 ¡Gracias!